empezamos a compartir en este lugar tan lindo como es antiguo boulevard club de campo le agradecemos a la familia de tommy serra de facundo serra que nos permitió hacer una carrera en ese lugar para muchos era la primera vez que iban para otros seguramente que no en que ya habían estado robando peras y alguna otra fruta marito pérez lo que me reventó marito pérez mamá pero hay un desafío acá dice que santana dice que te va a ganar y vamos a ver si llega a santana le tiro tierra hoy hoy le tiro tierra en la primera no tengo relación con mi amigo después de la carrera comentamos gallego listo listo qué opina de estos desafíos que hay de ciclista en el cual se incluyó también santana va a ser duro pero muy duro pero le pongo toda la ficha al soldado soldado está para marcar está para marcar muy bien la vez gustavo miramón gustavo miramón por favor venga gustavo santana y marcelo pérez el desafío de hoy y apuesta a pérez a pérez si está increíble a pérez acá tenemos un espectador de lujo santana o el soldado pérez yo creo que no sé que ninguno los dos nos vamos a cabra para diego foguette dios foguette por favor desafío santana y el soldado pérez quien va soldado pérez bueno el desafío ya estaba en todas las fichas estaban puestas en el soldado pérez con marcelo ahí lo vemos a sergio manrique para el recién llegado del bronc ahí viene pablito recién llegado de bariloche tiene la cabeza nevada en la llegada también de preparación mira mira la verdad que estoy muy concentrado así que no tengo excusa esta es la segunda vez que no tengo excusa para correr y rápido voy a bajar los tiempos vamos vamos después de paso el otro dale julia la espina gracias por venir julianes viene gracias a vos gallego por organizar estas carreras vamos vamos tenemos que la morocha pues vamos a ir a la morocha claro que vamos a hacer una carrera ya también mira el soldado pérez jamaiquino el usaín volto escondiendo la panza estaban jorge pérez que vino de las ciudades y barra a participar así el cali fioli venía y si no quedaba nadie ni barra ese bueno haciendo el calentamiento pre competitivo la gente sobre el boulevard es espectacular la verdad sinceramente que me pone muy contento de tener algo tan bonito en bolívar miren la gente que teníamos para comer este es el lugar estos esto es antiguo bolívar club de campo este es este lugar es esto lo que va a hacer en un futuro en la cancha de polo cancha de tenis miren qué lugar es bueno los muchachos calentando porque se venía la carrera de seis kilómetros muy lindo lugar miren lo que son esos caballos son de tommy van unos para un lado y otros para el otro acá viene mariano viene ariel viene hugo se viene la alargada se agarraron entre santana y alguien más y hasta que largaron y ahora sí así se largó así estaba el lugar jorge to y damián garay robertito arancibia jesús alejandro adrián agüero y mariano el ruso gustavo la tota pasó también este pablo lorena y alejandra divias y santana el soldado marusi el pela que había venido también franco mónica acá vienen los pérez pérez julián robertito pofo acá viene sandro del prete acá viene venía también el colo pesa ali y mariano hernández empezamos con la y que maneja la moto de este tommy serra empezamos a recuperar camino perdido porque se nos están yendo iba a flavia con marito el pela marcelo con silvina nada teníamos un equipo espectacular corriendo miren el ritmo de santana pegado al soldado pérez vienen como va guillermo marusi va un poco más adelante iban tres ciclistas acá va alejandra piñuel remera naranja miguelito esguerzo pia matío dauset lorena la tota travela hubito pablo soria que pablo se está entrenando para los 42 gustavo caporale facundo hernández el ruso hubo garcía verde cegar muy bien el chiquitine muy bien el chiquitine leonel garcía mariano suárez jesús mancilla el chiquitín anda muy bien el chiquitine adrián agüero el san juanino estamos acostumbrando el nombre y apellido de adrián porque no lo teníamos este alejandro grigoitea lo vemos al ale robertito arancibia no estamos llegando a testé de la cus estamos con el tour de franzas bule muy bien también garay muy bien el flaco jorgito arancibia con un ritmo parejo así venían por la calle de atrás en este lugar donde ustedes ven que estamos filmando que están corriendo en este lugar escuchen en diciembre hacemos una nocturna ya está todo hablado con los corredores y está hablado con tommy y con la familia de tommy y con sabacho el asador bueno se nos cruzaron la vaca nada está todo muy bueno las vacas del tambo estamos pasando por frente a la escuela 20 las gallinas esto es cross country muchachos más vacas mirá como van estos dos eh mirá 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 acá viene robertito es el tercero alejandro que es el cuarto allá está el galpón de chapa ese es donde se hacen los bailes de la escuela 20 acá lo estamos esperando antes de que entren al circuito al lugar tan lindo que es antiguo bolivar club de campo estábamos esperando que pasara alguno por la vida no pasaba nadie bueno ya estamos adentro de él de la chacra acá se van guiando todo porque había en todos los lugares donde había que hablar había cintas y no se podían equivocar nunca únicamente que quieras cortar camino como hizo este cogera matías santana un ratito y se agarró toda la parte arada mire este callejón lo que es es bellísimo no me digan que no es lindo bueno lo importante que todos los corredores quedaron muy contentos muy conformes con el lugar hay una distancia de seis kilómetros y los chicos anduvieron muy bien eso es muy importante de la que hayan pasado bien todo este trabajo ustedes ven que hay una como una especie de huella todo eso lo hizo este tomás con el papá y todo milton no hizo nada vos podés creer bueno este alejandro manteniendo la distancia con robertito acá empezaba a venir en contramano para irnos a la llegada pues después se sabe cómo se venían los punteros ahí va jesús acá vienen pasando los chicos un buen grupete todo junto santiaguito debía así también había verde segar pasó también acá viene paulito soria tiene gustavo miramón caporal espía hubito la espina la tota trabe la lorena de canini ahí pasó abril y miguel alejandra piñuel bien alejada está volviendo acá viene mirá 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 el soldado pere marcelo álvarez y no venimos para la llegada a ver quién viene acá haría el achuelo creo que era el pela querido matías dauset silvina redondo muy bien es muy bien me gustó cómo vienen los muchachos silvio flavia y marito matías santana bueno acá empezamos a recibir los primeros es la llegada de jorjito arancibia 2035 che marcado por él se nos falló el cronómetro esta vez porque tuvimos que pedir en los tiempos los chicos también garay 20 49 ahí viene el flaco de buen ritmo también tenemos los cuatro primeros más tenemos tiempo después tenemos a robertito arancibia que trató 21 50 y el cuarto alejandro y luego itea con 22 minutos para los seis kilómetros che se lo veía y ha medido otra vez porque me parece que hay seis kilómetros y fracciona pero vamos a medir bueno bien ale muy bien acá viene jesús mansilla muy bien jesús también ahí viene adrián agüero muy bien el san juanino acá viene mariano suárez en el puesto número 7 leonel garcía el turbina en el puesto número 8 huito garcía en el puesto número 9 el rusito es ahora el rusito es raiva en el puesto número 10 muy bien el ruso en el puesto número 11 facundo hernández en el 12 santiaguito divias y en el 3 ariel achuelo muy bien ariel muy bien ariel acá viene gustavo miramón que me sorprendió gustavo miramón pia pavia maría emilia pavia la primera mujer en llegar acá viene paulito soria con gustavo caporale muy bien por los dos muy bien la llegada de ubito la espina de lorena de canini la segunda mujer pocas mujeres fueron esta vez me faltaron algunas una con dolor de cintura y la otra con la espalda josecito travela agustín verde segar el chiquitín muy bien gabriel saez con miguelito esguerzo alejandra piñuel la tercera de las damas la llegada del soldado pero en el puesto número 25 de la general 22 en los caballero mirá 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 con la pata toda va bueno la llegada de marcelo álvarez bien marcelo e la llegada del pelado fabián hermida gracias querido ya lo vamos a invitar para que venga la nocturna le gustó la idea de la nocturna es la llegada de guillermo maruzzi de silvio pérez y joaquín viene acompañando al papá en bicicleta chévere muy bien es otro ciclista más que se sumó la llegada de matitas dos set el regreso de matías y mucho no 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 corría mati ya lo vemos que está mejor nos pusimos muy contentos mati la llegada de silvina a redondo movía de silvi que viene de una lesión también acá viene marique la llegada de sergio manrique mario pérez para le toca a la flaca a flavia vicente muy bien flavia che y marito pérez para de hablar mario no soñé con cosa que soñé con él la llegada de jorge pérez la llegada de franco marchese con mónica cordero bien los dos es bien money es muy bien más la llegada de bernardo frede el ver ni contento esperándolo nano hueso y el soldado pérez tomando mate esperando la santana el desafío mira cómo se ve cómo llega matía me dijo el colorado rutia dice matías dice una tortuga es más rápida que él no pero por qué me lo castigan así a matía mirá 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 te están esperando con el mate dice que cortó camino no 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 puede ser la llegada de ricardo atilio barriga que grande ricardo atilio che siempre presente ricardo querido llegó cachito la llegada de julián calac muy bien julián la llegada robertito pofo roberto siempre siempre boca lleguito invitamos yo si puedo y está en la llegada de roberto la llegada de santo del prete con el colo pesal y dos tipos con energía dos tipos de la cooperativa eléctrica de bolívar limitada caminar 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 es el gallego los chicos pero y ahí la llegada de mariano hernández también la llegada de mariano a su ritmo y sólo seis kilómetros y bueno una vez finalizada la carrera compartimos un pastel y un vasito de chocolate calentito de los muchachos que jorge lina muchas gracias por la colaboración a luz prieto también que nos sacó las fotos el turbina estaba a full estaba recuperando energía muchas gracias bueno gracias bernardo santa bueno acá está mira 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 bien la cara de esta gorda se puede creer la gorda de la cara que tiene bueno milton bogg plaga tiene que correr la próxima carrera entre nadie y acá está el sobrino mira bien la cara del sobrino nada un divino y haciéndole lo que bueno los trofeos que lo hizo matías en las dos copitas la gente de la municipalidad que nos regaló las medallas agradecerlo por supuesto a la dirección de deporte de la municipalidad este desafío entre el soldado y matías no pero ya eso lo dije antes larga ya habíamos entrenado muy duro para borrarlo a matías de estas maratorias así que no hay nada que hablar ahora no sé matías que dirá matías yo lo iba ganando y el soldado me cortó camino hizo la denuncia el señor tommy serra el soldado me cortó camino por eso me ganó así que la apuesta no voy a pagar nada las cosas que hace para no pagar que usted cortó camino y el veedor dice que lo vio así que aparentemente no le quiere pagar el asado no no yo sabía que igual no lo iba a pagar bueno la entrega de premio está en la chica alejandra pía flavia lorena silvina y mónica las seis mujeres que estuvieron participando bueno estos son los cinco primeros de la general las felicitaciones para los chicos gracias por ir a correr y acá tenemos a todos los varones les debemos la foto grupal de todos para la semana que viene gracias por ir a participar gracias tommy serra